Orini soñaba con un invierno nevado, helado y violento, tal como era en su infancia en su pequeño pueblo del norte, donde vivían justo en las afueras de los ventisqueros debajo de la ventana y su madre encendía la estufa en la cabaña, hacía calor. Al menos una camisa de verano, caminando con olor a pan recién horneado, chucrut y por alguna razón lejía, probablemente sus padres estén horneando nuevamente con limón marafet. Luego se imagina el aroma de un químico incomprensible, a tres cuadras de la casa del bosque. Comienza a crecer o la escarcha se hace más fuerte, los lobos salen en la estructura más externa no tocan a la gente hambriente y enojada, ya saben lo doloroso que saben hacer sus armas, como desgarran. Piel del lobo echa pedazos pero las hurracas descuidadas y destartaladas que se acercan se esfuerzan por darse un festín con las puertas pegajosas y como los dueños son perezosos para revisar los cerrojos de la fortaleza. Arina siente el escalofriante toque del metal en su espalda, hace un esfuerzo increíble y abre los ojos, donde su terror nocturno continúa incluso después de haber. Una mujer se despierta y encuentra su cabeza cubierta con una sábana azul, la habitación está terriblemente fría, es poco probable que la temperatura supere la marca cero con la mano derecha. ¿El paciente todavía está cálido y vivo o se ha rendido para siempre? ¿Qué clase de broma estúpida es ésta? ¿Cómo llegó aquí? La memoria traicionera se niega a responder a estas preguntas, son trucos diferentes, ha visto todo tipo de cosas, cosas en tu vida, pero... Terminar así casi en el reino de Hades, esto nunca antes había sucedido. Ahora no le bastó con que apareciera el mítico juez Minos con su complicada vida, ella no es ni un centavo tímida, ahora va a descubrir qué es qué. Una mujer completamente congelada comienza a comprobar si sus brazos y piernas están intactos, siente que su cuerpo en el objeto está herido y dañado, todo funciona, todo está intacto, tal vez la invitaron a actuar en una película de terror y se olvidó de eso. Pero esto es absurdo. La República Checa es un país civilizado y ella es una empresaria experimentada que recientemente compró algo en un pueblo de provincia. En el distrito de Stetsko hay una pequeña red de varios cafés, la principal marca de espuma en ellos son los productos de una cervecería de una antigua empresa con el nombre y la tradición de harina en Rusia. Al principio ella era la líder de esta producción de cerveza. Pero luego su marido la convenció de correr el riesgo de mudarse a la República Checa, donde ni siquiera existía el líquido espumoso del vidrio de río Ámbar, no habrá problemas con turistas y visitantes de diferentes países, detrás de pagar hay un negocio confiable. En la pared se escuchó un ruido oscuro, se escucharon pasos. Harina se quedó en silencio, algo le dijo que ahora no debía. Identifícate, descubre en qué tipo de detective se metió, excelente instinto le susurró que la situación huele a crimen, necesita descubrir de dónde vienen las piernas de este terrible frío en la habitación, la luz estaba encendida. Tres del marido de Harina entraron a la habitación, una mujer joven, un hombre con uniforme médico azul oscuro, los tres hablaban en ruso, el solista de este trío era su esposo, un médico. Estoy devastado por la muerte de mi esposa, una pérdida terrible, ¡qué cruel! Accidente, esta terrible caída ella dividió mi vida en un antes y un después. Mi hermana vino apresuradamente desde Rusia para apoyarme y estar cerca de mí, la policía dijo que mañana se realizará un procedimiento de identificación, pero nos gustaría. Ver el cuerpo ahora para asegurarnos de que está, que no hay ningún error, agradecemos su preocupación por nuestra vida. Desgracia, Harina se sorprendió, que hermana, que caída es, no recordaba nada, la morgue aún no tenía suficiente de esto, ahora su esposo quiere asegurarse de que su cadáver esté. Acostada en una de las mesas no podía imaginar tal situación, ni siquiera en una pesadilla, por parte de un patólogo, aunque una vez más. Miró atintamente a las personas que acudieron al establecimiento bajo su jurisdicción, dijo en voz baja, Entiendo su dolor, señor, pero no puedo romper las instrucciones, tenga paciencia mañana se lo mostraré todo en presencia de los representantes de los órganos internos. Vamos, te llevaré a la salida, caminó hasta el rincón más alejado de la habitación y le informó a Harina susurros confusos de mujeres y... No puedes confiar en nada, ni siquiera en matar a tu esposa, tú. No podía tener total garantía de esto, se apresuraron aquí para asegurarse. Y ustedes mismos están temblando de miedo, checos. Esto no es Rusia para ustedes. Viven ciudadanos respetuosos de la ley, dinero para servicios dudosos, ninguno de ellos aceptará dinero, incluso en una pequeña ciudad de provincias como Launay. Si, díganme que el Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia comprende a sus compatriotas a primera vista, incluso si no lo ha hecho roto el ley esperemos tranquilamente el proceso de identificación oficial, mañana todo encajará, pero por ahora vamos a mi hotel, realmente te extraño. Ha pasado mucho tiempo desde que estábamos solos, es insoportable esperar entonces. Anhelo que te deshagas de tu antigua esposa Harina, quien durante todo este... Se lanzó a las escenas de frío y calor, estaba toda tensa, tiene años, sabe objetivamente que es muy hermosa y su marido es sólo años menor que ella. ¿Qué edad tiene? Llevan muchos años intentando ganarse el favor de Maxim, han estado casados durante años. ¿Qué es esto? Todo este tiempo compartió con ella un pan convencional y una cama, un mentiroso y un hipócrita. Ella lo llevará a él y a su amante al agua potable. Pero hay una cosa que no puede manejar. Necesita pensar en algo con urgencia. Esto es desagradable. Procedimiento, ya debería tener un plan listo para vengarse de lo inesperado. Pavel se sirvió una taza grande de café fuerte, cogió una tableta del cajón de la mesa y empezó a ojear las páginas del servicio de cine en busca de luz. Película positiva en ruso El solitario detrás del muro de la morgue estuvo a la altura de su silencio establecido desde hace mucho tiempo. Según el horario, a las de la mañana ya estaban abriendo pequeñas panaderías, que exudaban olor a repostería recién horneada, inmediatamente se formaron colas, vecinos. Caminaron lentamente por las calles adoquinadas hasta sus lugares de trabajo, sin olvidar tomar el té de la mañana. Con pasteles de frutas frescas a las pie en todos eran libres de irse a casa o pasar por uno de los establecimientos para tomar un vaso de cerveza a las pie en la ciudad de Vira era una luz hospitalaria que lo invitaba a pasar la noche en agradable compañía. Realmente extrañaba Rusia. Donde todo era diferente las horas del día, la vida en mi tierra estaba en pleno apogeo, sin parar, pero aquí en la República Checa no le hablé a nadie sobre la nostalgia, como a veces los destinos humanos están interconectados. Reino europeo y se quedó por mucho tiempo. No, no dejó a la bella y yiu, por capricho. A.M. La varita mágica tardó un año entero, se mudó aquí a instancias de su corazón después de enamorarse de una joven checa que conoció en Praga. Él tenía años, ella tenía años, trabajó en su tierra natal en un laboratorio de medicina forense. Ella era guía por la capital checa. El primer día que se conocieron siguió a un guía sonriente a través del puente de Carlos, admirando sin aliento cerca de cada estatua y sintió un poco más e iría tras esta mujer hasta el fin del mundo. Lojana Gorok fue, música, tub. Para la República Checa ha aumentado exponencialmente la agencia de conocimiento. Los idiomas extranjeros fueron bienvenidos. Su ritmo de excursiones se duplicó. La joven apenas tuvo tiempo de acompañar a cada vez más grupos de enfermos para tocar el aura mística de Praga. También inmediatamente llamó la atención sobre Pavel. Todos sugirieron huir rápidamente de desde obras maestras de la arquitectura gótica hasta el pub más cercano. Esta bebida era una marca local que reúne a viajeros cercanos que están mucho más satisfechos con la vida que Boris explorando los lugares. Turísticos, el hombre alto y guapo era de raza Sani. Fue el primero en apuntarse a un viaje nocturno por el Moldava en un bonito y pequeño barco, asegurándose de poder reencontrarse por la noche con el guía que le gustaba. Pavel fue al hotel, quería convertirse en uno. Chaqueta elegante y jeans a la moda para parecer más joven, iba a invitar a salir a Yana, soñaba con despertar su imaginación, sabiendo que el aspecto más atractivo y atractivo para las mujeres ya tenía un matrimonio. Es cierto que no fue del todo exitoso. No estaban de acuerdo con el texto, no estaban de acuerdo con los personajes. Oleka era una persona vivaz que no podía quedarse quieta. Para preparar la cena familiar, ansioso por llegar a mitad de la próxima fiesta, cuando le preguntan si mañana tiene una camisa limpia para ir al trabajo, dolorosamente, aprendiendo a presionar los botones de la lavadora, eligiendo otro programa para que luego no no hay que planchar idónicamente, perdido en su vida doméstica, Pavel se dio cuenta de que su amor sobrenatural era probablemente una atracción física elemental hacia una esposa apetitosa. Oleka era dueña de agradables formas redondeadas que no podían dejar de excitar a un hombre normal. Imaginación después de un conocimiento más cercano. Una completa y estúpida idiota, tan pronto como Pavel intentó hablar con ella de algo más que ir de compras a la tienda, ella empezó a aburrirse, pasaba horas hablando por teléfono, hablando de nada con los mismos estúpidos amigos, una cosa para él. Siempre fue un misterio como su esposa logró obtener un título universitario en filología en una de las revistas, notas para el sobre qué comprar y qué hacer. Ella escribió con errores gramaticales en respuesta a la propuesta de divorcio que les hizo pasa. Tuve hijos. Ella. Pensó durante unos cinco minutos y luego se lo entregó. Estás leyendo mis pensamientos directamente a mí. Hay un chico que me gusta, parece que también me mira con interés, engañar a mi marido no es posible, pero si se abre el camino para un nuevo amor, viviendo juntos durante años, se separarán como barcos en el mar. Pavel se quedó sin atención femenina, encontró fácilmente novias temporales, como dijo su compañero de laboratorio. Pasca no es mayor, un hombre libre suele acabar con alguien que le permite acercarse a él sin complejos. No nos molesta para nada esta gente, a veces después no recordaba el nombre ni las calles, nunca quise llamar a nadie a la oficina de impuestos y aquí ustedes. Horas alrededor y ya estaba listo para cualquier condición para estar con Yana, una joven checa después de varias citas románticas no requería mucho, solo se tomaron unas pocas condiciones en base a las cuales podrían estar juntos, recordaba perfectamente esta lista Yana nunca quiso mudarse a Rusia, lo que significa que tuvo que abandonar su tierra natal, ella no quiso mantener a su familia. Pavel necesitaba confirmar su título de médico y encontrar un trabajo en la República Checa, no registrarían oficialmente el matrimonio en el que vivirían una unión civil, es decir, convertirse en madre, bienvenido en general. El movimiento infantil no ha decidido por sí mismo si tendrá hijos en el futuro en Europa, las mujeres a menudo solo dan a luz después de los años. Pavel estudió checo al mismo tiempo que asistía a cursos de medicina, lo que le permitió posteriormente confirmar sus calificaciones. Volé a verlo a orillas del Volva para aprobar los siguientes exámenes. Los esfuerzos en el instituto se vieron coronados por el éxito, era casi un excelente estudiante, trabajar con cadáveres en medicina forense le dio conocimientos adicionales y habilidades prácticas, recibió un certificado. ¿Qué podría trabajar en la República Checa como patólogo? Las vacantes de anatomistas solo se ofrecieron dos, una de ellas en la ciudad de Loni en la morguellana no aprobó ninguno de los otros lugares, la buscaban en Praga. El guía no iba a buscar novio en una cabaña ubicada en un ciudad de provincia, el problema es que, según las condiciones de su acreditación médica en la República Checa, se espera que trabajemos durante un año con la perspectiva de construir una carrera más exitosa en el futuro en la capital checa, habiendo decidido tomar un riesgo. Pavel aceptó trabajar en la morgue de una hermosa villa construida en el siglo X. Al encontrarse con Yana, deambulaba todos los fines de semana por su terrible centro médico en la segunda ciudad de Satya, donde la morgue estaba cerrada por reparaciones. Uno de los residentes murió en el otro mundo en su relación con Yana, no todo salió bien. Todavía la amaba mucho, pero su frialdad le avergonzaba. Al principio lo atribuyó a que todavía no se conocían bien, intentaron arreglarlo todo, nada ayudó, Yana resultó ser su esposa, a la manera de Rina, no experimentó y argumentó que ella sí. No necesitaba todo tan a menudo, porque esto le molestaba, posponía cada vez más el regreso y el regreso a Praga. Abrazar a su amada cada vez que escuchaba sus excusas y negativas, dejaron de salir después de un año y medio, aproximadamente un día, quería correr a cualquier parte para convencer a Yana de que se quedara sola. Esperaba con miedo a que ella lo besara, como si la batería se había agotado, el hombre aún recordaba el objeto de su pasión, pero ya no quería cargar con su amor. El deseo de regresar a Rusia adquiría contornos cada vez más claros, pero el médico calificado era muy terco. Hasta el final del contrato con el departamento médico checo, había. Durante varios meses se acostumbró a la tranquila y pacífica ciudad de la UNI. Por lo tanto, decidí obtener un diploma nacional en este país europeo para finalmente confirmar, quien sabe cómo será la vida en el futuro, el estatus y la experiencia adicionales no interferirán, con él, Pavel se encontró sin seguir la trama de la película. Decidió dedicar tiempo mañana a identificar el cadáver femenino traído de los muros de la iglesia de San Nicolás, no tenía todo listo, día en que su propiedad haya sido visitada por representantes de las autoridades policiales durante más. Años en la estación local, esta fue sólo la tercera vez con este accidente. En general todo fue muy extraño. Un examen rápido mostró que la desafortunada víctima murió de un golpe contundente. Fue fuertemente golpeado por el marco de madera de la puerta de entrada. El extraño templo era conocido en toda la región e incluso en Europa con su interior de madera tallada. Los hábiles artesanos crearon un altar abierto durante más de años, todas las excursiones a la UNE y llevaron a la admiración de su antiguo trabajo, lo que fue el impulso para esta hermosa mujer. Caer Justo en el umbral de la iglesia, después de haber entregado inmediatamente las almas de los testigos del incidente, las calles de la UNE a menudo estaban vacías incluso durante el día, y luego la puerta ya estaba cerrada detrás de los últimos turistas, el servicio había terminado. Al parecer ya era de noche, lo que llevó al pobre al santo monasterio tan tarde que Paulo decidió comprobar una vez más cómo se encontraba el cuerpo de la víctima fallecida del accidente. Los rayos de las lámparas con reflejos plateados lo elevaron con unos ojos azul claro, y dos penetrantes ojos grises lo miraron claramente. En el primer momento que decidió que se había vuelto loco, la mujer se movió, trató de cubrirse, su cabello negro extendido a los lados de su rostro, un rubor febril ardía, No tengas tanto miedo por el amor de Dios, por el amor de Dios, yo estaba vivo, él estaba desmayado, tan fuerte que hasta su pulso era prácticamente impalpable, un ex médico, algo en ese sentido, estoy en peligro. Ayúdame ahora, no tengo a nadie más a quien recurrir. ¡Excelente! Hablo ruso, aunque ya sé hablar checo desde la mesa hasta el suelo. Sus colegas le contaron casos terribles similares en Morgues, pero yo mismo encontré por primera vez un cadáver vivo, con signos de vida, víctima de un accidente, al mismo tiempo lo miré con curiosidad, lo envolví en una sábana y Luego pregunté con nostalgia si no tengo algo de ropa extra aquí. De hecho me siento raro y tengo mucho frío. ¿Podrías darme un café dulce? Es aún mejor, ayúdame. No puedo irme de aquí así. Y al final, ahora no tengo a dónde ir. Pavel recobró el sentido y salió de su estupor. Los preocupados por la ropa personal de esta mujer fueron llevados al departamento de policía como prueba en la trastienda. Encontraron monos limpios, calcetines abrigados, zapatillas viejas derretidas y un lindo suéter con tirantes bajados por encima del hombro. Microondas, calenté rápidamente algunos sándwiches con tus propias provisiones en la estufa, una pequeña tetera con café ronroneó cómodamente, es instantáneo, te servirá lo siento. Olvidé presentarme. Pavel harina asintió en silencio. Su cuerpo comenzó a calentarse un poco. Pesadilla despertar en... La morgue ya no le parecía una pesadilla, pues aquí incluso ofrecen café y sándwiches. No debía volver a correr a su casa con Maxime en la UNEI. Se enfrentaba a una vil traición, pero estaba segura de haber conocido su vida en el rostro de Gil. Gil, era insoportablemente doloroso, insoportablemente triste, lo apretó dientes todas las emociones. Por eso Harina siempre recordaba las palabras de su madre. Todo tipo de personas llegan a nuestras vidas a través de... Experiencia. Ningún conocimiento es accidental. Ella ya entendió que Maxime volaba como un cometa brillante. A juzgar por la cruel experiencia de Gorky. Si ella sobreviviría y no creía en los accidentes el hecho de que el patólogo estuviera en la morgue donde ella terminó, el intento de Maxime de sacarla resultó ser un compatriota. Le pareció una buena señal de que Dios no se la llevaría en vano y la dejaría en esta tierra por algún propósito que aquí aún no ha cumplido, después de unos bocadillos y... Después de tomar una gran taza de café, Harina se armó de valor y una vez más le preguntó a Pavel si estaba listo para recibirla. Escuchó y comenzó su historia. El hombre incluso en esta ocasión decidió pasar la noche en el trabajo en la oficina. Había un cómodo sofá para Harina. Había una cama plegable y para él y él se lo contó. La víctima de la caída había venido a la vida. Gracias a él ellos no supieron de lo que estuvieron hablando en toda la noche. Sí, se volverían aliados. Mi nombre Irina comenzó su confesión como mujer. Realmente no me gustó, pero esa era la voluntad de mis padres. En nuestra pequeña ciudad del norte de Rusia había fundamentos ligeramente patriarcales. Yo fui quien lo bebió durante la infancia junto con la leche. Las madres vivían en una casa vieja y pobre casi cerca de la espesura del bosque con escasas cosechas del huerto en forma de zanahorias poco jugosas y patatas pequeñas. Entonces, era imposible alimentar a la familia con esta riqueza, por lo que el padre un mecánico que trabajaba. Lo que ganaba en casa con este trabajo, mi madre trabajaba en un hospital local como enfermera. Muchas veces, por las noches, iba después a la escuela para ayudarla. Limpiar el suelo. Mi verdadero problema en mi juventud era mi apariencia, tal como Dios y la naturaleza me la dieron. Me di esta belleza como recompensa anticipada, para hacer mi vida mejor, más bella. De hecho, todo empeoró. No he sido ignorada por nada más repugnante que el sexo masculino desde que tenía años. Yo era como un mono de largo cabello negro que me cubría la espalda con ojos grises con labios coralinos, atrayendo miradas con mi exotismo, no con... Aquí apariencia. Todo terminó trágico. Me atrajeron a un terreno baldío en el verano, un idiota, después de lo que pasó, me dijeron que me callara, que no te dejara ir, que estás haciendo, es una pena, en toda la ciudad somos inteligentes. Ese incidente no pasó y luego cuando recibió el pasaporte cambié la primera letra del nombre así resultó que Harina Pabel escuchó a Harina y penetró. Con cierta cálida simpatía, incluso apareció un sentimiento de países que conocía involuntariamente, que se conocieron en alguna vida pasada desconocida para ambos. Aunque sucede que algunos sentimientos casi similares surgen en un terreno completamente vacío y aparentemente infundado. Él ya sabía que ayudaría a esta mujer a que ahora ya no hable de sí misma cuando se enamoró de la checa Hanna Gorok, incluso se podría decir pasión a primera vista. Por Karina sentía una confianza total e incondicional, a pesar de que la conocía. Durante no más de una hora después de visitas frecuentes al hospital donde... Mi madre trabajaba. También decidí dedicarme a la medicina. Mientras tanto, Arisa no podía decir que odiara esta profesión, pero definitivamente la consideraba noble y justa. Doctor, había un artículo sobre un paramédico en Occidente. No podía separarme de él. Todavía no podía leerlo de principio a fin. También, inmediatamente me vi como una persona valiente y hábil que ayuda a las personas en condiciones extremas. No sé de dónde saqué tanta perseverancia, pero encontré cobre donde formaban enfermeras así sin más. Perfil para la ambulancia del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Medicina de Desastres Con celo me gradué de la escuela y dejé a mis padres por tierras lejanas de la casa de mi padre. Bajé mis notas durante cuatro años como el maldito y al final no pude trabajar. Fui compasivo. Terminé porque sospeché una organización mental sutil. Estaba perdido. Es hora de poner inyecciones y abrazo a la víctima. Estoy tratando de calmar al equipo en él. ¿Qué estaba? Soy débil. Todos me llamaban en broma arinca. Deberías haber ido a un psicólogo. No es asunto tuyo. Aquí elegiste un personaje duro. ¿Necesitas? No. Hice lo que me dijeron, pero en cuanto el doctor se distrajo ya estaba llorando de nuevo con uno de los pacientes o arrastrando al cachorro espósito desde el lugar del incendio a la clínica y me abandonaron durante años en una simple hospital de la ciudad. Trabajé como enfermera hasta que me casé. Para mí es una historia diferente. Había un álbum que me gustaba de la cantante Irina Allegrova. Había una canción que decía compra una niña, compra una niña más dulce, cool. Al principio sentí exactamente lo mismo con mi marido, que él compró mi belleza, que no ha desaparecido desde mi juventud. Después de este incidente, estoy en masculino. No miré al suelo durante mucho tiempo. Inmediatamente comencé a sentirme mal en el hospital donde trabajaba como enfermera. Trajeron a un paciente. Se arrastró ruidosamente uno genial entre Medín que recaudó su capital de casos criminales. Algo con tierras que se compraron a la gente y luego en estos terrenos crecieron pensiones de elite. Oteles en algún lugar cerca de la naturaleza pintoresca, de modo que el aire era dulce y la ecología impecable. Sergey inmediatamente me vigiló y qué. Tipo de citas. ¿Quieres dulces y ramos para unos días después de mis visitas al mientras estoy en cuatro? Le puse una venda, hice todo, lo corté, lo examiné como a un caballo de carreras de pura sangre, luego lo cortaron, pero la hoja entró oblicuamente, los órganos importantes no le dolían lo suficiente como para enfadarse, y todavía tenía a Liutoba. Ni siquiera sé por qué salí con él después del alta, pero por muy agradecido que estuviera como maestro de vida a un hombre con hábitos salvajes, dijo sin rodeos que despedí a mi próxima esposa, se rió de su aburrido broma, necesita un reemplazo, texturizado, no estúpido, práctico en casa, no forzaré las ostras, hay un sirviente, pero él hizo las suyas en casa. No serás superfluo, recogí un expediente sobre ti en el parte médico, trabajaste en una ambulancia, así que lo conseguiré por placer en un biberón, no tengas miedo, no te ofenderé, estarás feliz con yo vivirás en el lujo, vivirás en paz, mirarás la oficina de registro, iremos al puesto de iniciativa, necesito una verdadera esposa oficial que acompañe a la gente. Fue un matrimonio extraño, esperaba algo de él. Pero no es que me hiciera amigo de ser yoga, él era mi paciente mentor porque definitivamente no era estúpido, cínico, irónico, grosero, descarado, pero no estúpido, seguía adelante con él. Una escuela donde enseñaban a presentarse, a vestirse con buen gusto, a elegir un vestuario que valiera la pena, a entender los complementos y la cosmética, ni siquiera me arrastró a la cama enseguida. Fue paciente y amable, me dijo que me dijera a mí mismo cuando estuviera listo, su séquito no conocía así a Sergei, pero conmigo tenía una apariencia muy fea, estaba fundido en metal, tan fuerte y fuerte que todos le tenían miedo, pero con el tiempo comencé a tener una actitud cálida y respetuosa. Por lo cual era lo mismo que él recibía de un grupo de sus subordinados, vivía bien y estaba feliz con mi suerte y vivía en éxtasis. Después de un año de matrimonio, le conté a Sergei lo que me pasó en mi juventud, él estaba furioso, gruñó, conoce los detalles, encontraré y castigaré a estos perritos, olvídate de eso. Han pasado años, hace tiempo que se extendieron desde la casa de sus padres por todo el país, se fueron. Realmente no me gustaba mi viento en el campo, sólo tuve una circunstancia. Mi marido estaba categóricamente en contra de que se lo diera. Nacimiento de un niño Argumentaré lo siguiente, soy muy peligroso, incluso para ti, no quiero saber lo que tengo. Seré vulnerable, puede que no tenga tiempo para protegerte. No quieres enterrar a tu hijo o hija. Alena vivía de estos recuerdos. Miraba a Pavel con una pregunta silenciosa y aún así expresaba su preocupación. ¿Ya amanece en el útero? ¿Se levantan temprano? ¿A qué hora está prevista mi identificación? ¿Y qué debo hacer ahora que el patólogo y el anatomista han puesto la tetera en el fuego para tener tiempo de tomar otro? Tomé una taza de café fuerte y comencé a instruir a harina. El procedimiento está programado para la SAM, ahora no tiene sentido volver a recostarse en la fría mesa de metal. En la República Checa te congelarás gente muy puntual especialmente si están de servicio no llegarán antes de minutos la verdad no sé cómo se comportarán tu marido y tu hermana. Puede que su paciencia sea más persistente, no, te y yo nunca tuve una hermana, respondió con tristeza la víctima del accidente. Esta mujer, según trascendió hace unas horas, es la amante de mi marido, ayer le recriminó no poder atraparme, aseguró que Pavel estaba mirando. Ella con asombro, ¿de dónde sacaste tal? La información es simple harina le respondió con amargura escuché su conversación detrás de la pared y no fueron tímidos en sus expresiones. Pavel miró su reloj y continuó enseñándole a su esposa cómo engañar a su esposo y, su nueva pasión, todas las personas tienen miedo instintivo de acercarse. En cuanto a los cadáveres, la policía local no es una excepción, abordarán el proceso formalmente, no lo examinarán meticulosamente. Primero, mostraré tu cuerpo una vez más a las autoridades, tendrás que contener la respiración por ahora, luego lo cubriré. Solo unos segundos para prepararte para una prueba más seria del llamado. Reuniones con el marido, cómo se comportarán con esa mujer, no lo sabemos, es posible que tenga que contener la respiración por más tiempo. Mi experiencia de trabajo en la morgue me ha demostrado que los familiares suelen intentar realizar una identificación rápida, les resulta muy doloroso mirar el cuerpo congelado de su ser querido, por lo que se apresuran a abrazar y tocar incluso hablar con el cuerpo. ¿Cuál crees que será la reacción de tu marido ante lo que haga? ¿Vio? Intenté imaginar cómo se comportaría Maxime. Antes parecía que se conocían bien. Pero después de que se enteró que él quería deshacerse de ella, ya no estaba segura de nada, me cuesta responderle a Pavel y ya no tuve tiempo de contar la historia de mi vida, ahora son las de la mañana. Por la mañana estoy completamente lavado, me siento como un limón exprimido después de todos estos acontecimientos ambiguos, ni siquiera una segunda taza de café me animará en absoluto, pero ya habrá tiempo para descansar con la historia de mi vida y con todos los demás. Importa, te dejaré un sofá ahí, te despertaré en una hora en la hora que queda antes de la identificación, practicaremos contigo. ¿Puedes contener la respiración como deberías? Todo debería parecer lo más creíble posible, pero representar un cadáver sigue siendo una tarea desagradable. Harina se tumbó agradecida en el sofá y al instante cayó en la gracia salvadora de los dulces frescos y la mermelada. Un buen desayuno no les haría daño a él ni a Harina. Se encontró diciendo que le gusta cuidar de esta mujer, música, las venas de Maxine temblaron de miedo, el camino. Hacia un futuro feliz supo comportarse para no traicionar. Debido a su confusión y miedo, no sabe mentir y ocultar sus emociones. Siempre tiene el sol en la cara. Por la mañana, el hombre bebió una buena porción del fuerte néctar local conocido como Becherovka, un licor de hierbas. Fuerza de gramos. Todavía no tenía el coraje en este momento y ahora quería dormir. El café fuerte no ayudó en absoluto. Por la noche no podía dormir de la emoción porque Ilona no lo intentaba. Distraerlo y relajarlo. Miró alrededor de la acogedora habitación del hotel donde ahora prefería quedarse con Ilona en la casa que alquilaron antes de todos los trágicos acontecimientos. No podía ayudar a Arina de ninguna manera. ¿Por qué simplemente respondió a esta terrible propuesta de amor en la que su esposa fue golpeada por detrás, sin dejarle moretones visibles en la parte posterior de la cabeza? Maxine inventó de antemano una excusa romántica para atraer. Arina salió de un café donde estaba montando equipos en una miniservecería para un encuentro imaginario en la iglesia de San Nicolás. A ambos les gustó la calle cercana, las farolas, los bancos con respaldos metálicos de encaje, el día era especial, tuvieron suerte. Era el sexto aniversario de su relación, a Arina le gustaban mucho las cosas sentimentales. Sorpresas el hombre pensó con nostalgia que ya había empezado a pensar en su esposa en tiempo pasado, llamó a la arena por la tarde con voz suave, fingiendo que lo extrañaba, ofreciéndose a pasar la noche sólo ellos dos. Primero mire la iglesia y encienda velas en honor del santo Nicolás porque apoyó su traslado a la República Checa. A Arina no le importó en absoluto. Ella siempre sucumbió fácilmente a su encantó masculino. Un entorno criminal en una zona desfavorecida donde los jóvenes, a menudo desde una edad temprana, no tenían tiempo para contar las visitas a la zona como. Pecados menores y mayores el amigo cercano de Maxim, o Leszek, también fue el mismo fruto que recibió su primera sentencia a la edad de años. Después de años regresó de una colonia como un adulto, tipo casado. Max tuvo suerte porque en ese momento los padres sólo ellos puso el último rublo en la alcancía preparado para estudiar a su amado hijo. El chico pronto fue a estudiar al centro regional, pero algunas de las historias milagrosas de Olesek se quedaron en su cabeza por el resto de su vida. Olesek le enseñó a Hill con una sonrisa. Ya sabes a Laga como, puede golpear e incluso golpear a un paciente sin dejar nada en su cuerpo. Una sola línea Hill parpadeó por temor a no tener respuesta. Luego Olesek se mostró condescendientemente muy orgulloso de haber dominado de cabo a rabo el único libro de su vida, La aventura de Dicá, Yes, Maxim luego se horrorizó ante tales revelaciones de su amigo de la infancia. Y esto el conocimiento le fue útil, actuó a sangre fría y llegó al templo con mucha antelación, eran alrededor de las de la noche, la ciudad, como siempre, ya estaba vacía. Cerca de la escalera que conducía a la iglesia de San Nicolás no había nadie, pero el sirviente aún no había colgado la cerradura de la puerta principal. Todavía tenía tiempo para pensar en ello. Aún así eligió un lugar extraño para el crimen planeado, pero ya era demasiado tarde para cambiar algo. Cerca de la escalera de madera había un nicho hueco conveniente para Maxim y tenía la intención de protegerse mientras todo avanzaba hasta que él supiera. Las zapatillas estaban en silencio si el borde estaba en silencio lentamente necesitaba tener tiempo para acercarse a Harina por detrás mientras ella subía las escaleras del templo, la mujer apareció sólo minutos después por impaciencia, incluso sus palmas estaban sudando, y si la seguía parecía como una fea parodia de una historia de detectives, recién terminada. En la vida real, Maxim caminó de puntillas hacia la parte posterior de la cabeza de Senia con su bastón improvisado. Oleg no mintió. El golpe fue aplastante. A Fidelity, ella inmediatamente le golpeó la cara contra el marco de la puerta con la cabeza y la cien, un hilo de sangre corrió por su mejilla, se desmayó a la velocidad del rayo, él se evaporó a las dos en punto, decidiendo esperar noticias a las... En casa, la ciudad era muy pequeña, no tenía miles de habitantes, estaba seguro de que la encontrarían rápidamente en la República Checa, y en... En toda Europa, hasta donde él sabía, no era costumbre mostrar una curiosidad excesiva hacia los vecinos para horgar donde no debían. Las narices curiosas escupen a los representantes de la policía sobre el MTO o alguien con quien viven responderá con prontitud y no les preguntará si se comportarán. Según el principio yo no soy yo y la casa no son mis abuelas cerca de las casas en las orillas sabiendo siempre quien está con quien donde y porque aquí durante el día no encontrarás un vaso de licor fuerte bebido de un trago. Temblor hizo no lo solté, llamé al teléfono de Ilan y le informé que el trabajo estaba hecho. ¿Puedes volar a Praga? Se escuchó una respuesta melodiosa. Su voz que ingenuo eres Maxic llegué ayer y estoy sentado en un café frente al Hotel del Diablo donde paré a pasar la noche en un momento crucial debería estar más cerca de ti mi gato ahora empacará mis cosas y en algún momento de horas estaré en el césped del hotel en la puerta de la ciudad ya he reservado. Maxime suspiró aliviado era un cobarde por naturaleza. Estos hombres tampoco lo son tanto incluso uno de voluntad débil es más probable que sea un seguidor al principio escuché con gustolos. Consejos y recomendaciones de mi esposa cuando lo conocía hace un año. Ilona se movió suavemente para resolver cualquier problema bajo su protección, ya que idolatraba a su amante, estaba listo para cualquier cosa, si ella estaba presente en la pareja. En el primer encuentro se produjo la misma reacción química entre un hombre y una mujer que Todos hablan pero nadie sabe lo bien mis manos no lo sostuve, fue tan efímero, ambos no estaban preparados para el hecho. De ser hechos prisioneros por el incinerador, la misma oportunidad que el cielo da una vez en la vida fue no sólo el objeto de tu amor que todo lo consume, era una especie de oro. Un hombre tauro que podría brindarles un futuro cómodo, pero el hecho de que su esposa pudiera convertirse en un obstáculo molesto no la preocupaba en absoluto, un plan maduraba en su cabeza sobre cómo eliminar este obstáculo. Ilona consideraba a Arina una piloto caída. Su rival era más de años mayor que ella, en el mundo femenino, esta diferencia de edad se consideraba un siglo entero. Además, sabía que Maxi que era años menor que su esposa, esta desgracia debía corregirse sin ella. Participación, el amante no podría resolver el problema, era necesario eliminar radicalmente a Arina, no por un tiempo para siempre, cuando anunció por primera vez. Maxi dio su testamento, que quiere ser la única mujer en su vida y por eso su esposa debe ser eliminada, el hombre entró en trance, pero el agua desgasta las piedras, y Ilona se retiró, y ella misma ignoraba que ella no podía vivir sin él. Ese amor como el de ellos no se le daba en la vida a cada Max T.L. Neviarín, pero él no se atrevía a dar un paso tan cruel y cruel, era caprichoso, entusiasmado así por vender su negocio. Rusia y se mudó a la República Checa para residir permanentemente, era un gran fanático de la cerveza, una vez conocieron a Arina en Múnich, en el festival de la cerveza Toc, y pasó un año ahorrando dinero para un viaje de una semana a Alemania, para poder darse un capricho en octubre con un río de bebida espumosa. Rusia, vino a eventos festivos con un amigo y abandonó la capital de Baviera con su futura esposa ese año, la plaza Teresimbiese, donde todo se respiraba y se vivía con cerveza, estaba como siempre llena de gente. Se esperaba que las festividades duraran entre días y el tiempo no cubría los árboles y las tiendas. Con la lluvia, Maxim no tenía dinero para una estancia tan larga en Alemania y su visa Schengen sólo estuvo abierta por una semana. No era esencialmente un gigoló, nunca antes había aceptado dinero de mujeres, pero cuando él y Arina se marearon en el frenesí general de la cerveza, el tempestuoso romano no rechazó su ayuda, ayudó con una extensión de visa y pagó la segunda semana de durante su estancia en Múnich, la conciencia del hombre se fue al infierno. Además, Arina era tan convincente aquí, o mejor dicho, en la cerveza Yantarni, que prefería las marcas ligeras de esta popular bebida que arrastraba Maxim y junto con ella todas las cervecerías, cafés y restaurantes con Coraje Vni. Los ojos se clavaron en tal o cual producto para que él, como conocedor, te dijera cuál sería un elixir promedio con grados. Sus instintos en este asunto resultaron ser excelentes, nunca se equivocó en su elección, sólo estaba sorprendido todo el tiempo por el hecho de que una mujer hermosa esté involucrada en algún tipo de negocio de hombres por tu pregunta como es que ella perdió su sabor nutritivo, porque yo no podría enamorarme tan bien de él repetidamente y fingió creerle. Se sentía infinitamente cómodo con Arina, como si tuviera una hermana mayor cariñosa. En la red atractivo aparentemente hábil sí, y con el dinero naturalmente no tenía ninguna asociación con ella, y Canción dijo que no necesitaba pensar en cuánto podría gastar en una tienda o restaurante con su amada fue muy agradable no cuenta en la billetera y en la tarjeta cuántos materiales quedaron. Alasamilona saltó de la cama, rápidamente pidió café y pasteles recién hechos a la habitación, regañó a Maxim, ¿qué estabas haciendo, aquí como me caí? Bueno solo faltan minutos para que me enferme, podríamos haber hecho esto. Habría llegado completamente tarde a la identificación. Qué bueno que este lo uní es una ciudad en miniatura después de unas horas de sueño, un delicioso desayuno de donuts rellenos de mermelada de cerezas, harina estaba casi en forma, Pavel incluso tuvo que traerla. Cosméticos especiales para darle al rostro una palidez mortal, la mujer tomó el tubo y suspiró con tristeza. Realmente no pensé que tendría que untarme con un tónico diseñado para decorar los rostros y cuerpos de los cadáveres. Sí, quería hacerlo. Va de mano en mano, no haya dónde ir más lejos, patóloga, anatomista, lo apruebo, le toqué la mano, la animé la meta justifica los medios, tú. La bella mujer descansó un poco y sus mejillas inmediatamente se cubrieron con un rubor natural, perdóname, pero los cadáveres sin vida no son así. Así que ten paciencia con este maquillaje forzado. Harina sonrió con fuerza, de repente le sugirió a Tolia y al participante de una materia oscura. O viceversa, al salvador Pavel y cambiaremos por ti tú y yo nos encontramos envueltos en una historia tan ambigua que la salida sólo es posible con total confianza. A veces las personas se hacen amigas a la fuerza, pero luego. Nunca me arrepiento. Estoy de acuerdo Harina, no me atrevía. Para ofrecerte esto, el hombre del reloj respondió puntualmente hace ya minutos, ensayemos tu identificación nuevamente, practica. Conteniendo la respiración, ella se acostó nuevamente en esta mesa aterradora con una superficie helada, acostumbrada al tacto de un resfriado. Y los recuerdos pasaron por su cabeza, le pareció que toda su vida estaba ante ella, una serie de pinturas coloridas, la muerte de Sergey, su primer marido, habían estado juntos durante mucho tiempo según sus estándares, pero aún así no la había dejado, convocó los procedimientos de divorcios anteriores, me encariñé contigo, el propio Arisca D. No esperaba estar cerca de mí ahora, es peligrosamente impredecible, pero te prometo que, tan pronto como termine la Escritura, te saludaremos en las cálidas islas donde el cielo azul se funde con el mar turquesa, el cálido la bola y la naranja del sol de la tarde caen rápidamente en el agua salada y la arena terciopelada abraza suavemente tus pies descalzos. No esperaba que tu severo esposo a veces pudiera ser romántico. Es sólo contigo que soy tan bueno que lo hice. No esperaba que hubiera algo en mi alma, estos son los hilos sensuales que no llegaron a las islas por la noche, después de que se cerró el trato. Se organizó una recepción brillante con muchos invitados, y de repente le dolió la garganta, corrió por la casa con fiebre alta, rubor febril, ardor en los ojos, ¿qué debo hacer, César? Debería estar aquí ahora, sólo una vez más. Reconoceré los siguientes síntomas evidentes y me prepararé, pero Sergéi lo detuvo y luego calmó todo. Las personas que se reunirán en la fiesta ya saben con certeza que estoy con ustedes, que llevamos mucho tiempo casados y, firmemente, no pasará nada terrible si te pierdes un sábado tan divertido, quédate en casa y mantente activo. Sanar porque se suponía que más estaría con él, pero ella voló sola con él. La providencia dejó a Harina en la tierra sin enviarla a encontrarse con los ángeles, después de que sus padres fueran las únicas personas cercanas a ella. Por el por los años que vivió con su cuidado y cariño Harina miró el reloj colgado en la pared de la morgue. Parecía que ya habían pasado minutos de espera hacía mucho tiempo, pero las manecillas se congelaron. De hecho, el segundo la manecilla estuvo alrededor del dial sólo unas pocas veces. Minutos parecieron una eternidad y luego llegó el siguiente. Recuerdos de su conversación con Maxim sobre el bebé, ya habían llegado de Múnich, firmado en Rusia en Saxe Harina Tolo y esa basura, cariño, por favor, vivamos un año más para nosotros, me ahogo en tu amor y ternura. No puedo ni quiero compartirte con otra persona, tengo miedo de que mi hijo o hija te quite todo el tiempo. Ahora siempre siente curiosidad por su segundo marido, de hecho, respeto y cariño, era ambigua, especialmente ahora que descubrió que Maxim intentó deshacerse de ella de una manera tan cruel, por lo que en Múnich ella. Se enamoró, se lanzó a un ardiente romance, de hecho, no vio nada a su alrededor, no se dio cuenta, y luego todo se volvió maravillosamente tierno y reverente, convivieron confiar en perfecta armonía, y que, ¿cuál fue el origen de su traición? Ni siquiera notó un atisbo de algo similar en su marido cuando se registró el matrimonio. Habían pasado algunos años desde la trágica muerte de Sergei, el testamento no indicaba a ninguna otra persona excepto ella y los suyos, madre, pero había vivido durante mucho tiempo en un elegante internado especializado para personas mayores, víctima de demencia temprana. Luego la enfermedad de Alzheimer no reconoció a ninguno de los que conoció en su vida anterior, Harina y Sergei fueron a verla un par de veces, pero la mujer no reaccionó de ninguna manera ante las visitas de su nuera. Seriosa liberó a Harina de estos dolorosos viajes, cuando Sergei y Harina todavía no sabían que él dejó la vida tan temprano, está a punto de irse de vacaciones, cuéntale sobre su sueño, me jubilaré, construiré una cervecería yo mismo. En algún lugar de Europa fértil, tú y yo calentaremos los viejos huesos en algún lugar de la orilla y el néctar espumoso esta vez. Empezará a aumentar nuestra riqueza ya durante su primer viaje a la República Checa, arrastró Harina a la hermosa ciudad de Attic. Toda la vida en este pueblo giraba en torno a la cervecería que formaba la ciudad, tanto recordaba el recorrido por los talleres y almacenes, su mayor logro fue probar el producto terminado en el sótano, donde el grupo descendió por una escalera de caracol de metal, ella y su esposo bebieron cerveza fría de una jarra grande y empañada con una cadena atada al asa, y nunca había habido una cerveza más delicioso en tu vida antes o después. Su negocio en la UNEI le parecía un punto importante en aquel anhelado sueño en el que Sergi resultaba para ella una trampa incomprensible. Los policías llegaron a la morgue según lo previsto, se cumplieron perfectamente todos los trámites con la entrega del cuerpo. Siguiendo órdenes hacia la mesa, la mujer sujetó a su amante casi por el cogote moralmente, pero por fuera el sol lucía decente en noc lágrimas en sus rostros tranquilas palabras de confirmación dichas casi al unísono si, esta es mi esposa harina, lo confirmo que esto es. Mi amada risos de la difunta víctima la decisión de que en. Después de todo, la autopsia estaba programada para mañana, fueron recibidos con exclamaciones tristes, las autoridades tuvieron que confirmar que la caída de la mujer fue producto de un accidente, salieron de la morgue de la mano hacia el hotel, emocionados Maxim no caminó, estaba volando, por lo que no vio que Krat Patay lo seguía, quería saber que podría estar planeando la inquieta pareja. La fortuna estaba del lado de Pavel y Harina, la falsa hermana y marido de la víctima. Di la vuelta al hotel y fui a una taberna al aire libre en la esquina, me senté en la calle, el patólogo logró sentarse detrás. En la mesa RMM, su imagen podía distinguir las palabras individuales de los conspiradores que ni siquiera pensaron en guardar ningún tipo de secreto en la policía. A Ilona ni siquiera le pidieron el documento de identidad. Emparentado con Sarino por lazos familiares la República Checa era un país respetable. Pero era demasiado crédulo para hacer negocios dudosos aquí, pero era muy posible entender el significado de la conversación, Maxim. E Ilona habló sobre el hecho de que se encuentra un pequeño edificio adaptado para una morgue. Separado del edificio del hospital, Loing-Woo por la noche se convierte en una ciudad fantasma en la que parece que no hay un solo habitante, ni siquiera el ojo que brilla en la oscuridad llama la atención de inmediato, la institución se quemará y con ella. La última evidencia que podría señalar a Maxim y su cómplice Pabel fue tomada por sorpresa. Estos dos se han descarrilado completamente, van a cometer otro crimen, tenemos que salvar a Harina antes de que se les ocurra algo peor que voces emocionadas. Salió del café de la morgue, Harina lo estaba esperando con la noticia. Habiendo pasado con honor la prueba con el procedimiento de identificación, ahora estaba pensando en cómo ella y Pabel podrían salir con gracia de la situación con la autopsia, el caso nuevamente estaba tomando un mal rumbo. No quería arruinar la carrera de su nuevo conocido en el bar, ya está un poco tranquilo Maximi. Como siempre, con calma Ilona decidió salir del hotel e irse a vivir mientras se completan todos los trámites en casa de Harina y la policía de Max el hecho de la muerte de su esposa al llegar. Oscuro su plan. Estaba listo pasarán esa noche en el departamento de Pabel y mañana Harina terminara. Verá a un colega médico que conoce en Carlo Vivari y se quedará aquí por ahora para ver cómo termina esta vida de detective. Por la noche cayó una fuerte lluvia en la UNE, incluso empezaron a preguntarse cómo era posible con una lluvia tan torrencial. Max no deja de prender fuego a un viejo edificio de madera que estaba completamente mojado, así que Pabel lo tomó y puso patas arriba todo lo que había planeado, ni siquiera consultó a Harina de antemano. De repente ella se pondría en contra, descubrió el celular de Maxime. Su teléfono marcó su número desde su teléfono. Con voz trágica, la morgue del hospital Arib de Eich le anunció a su esposo, lo llamó para informarle sobre un incidente increíble, alguien robó el cuerpo de su esposa con intenciones desconocidas, incidentes así nunca sucedieron en nuestra morgue. Ya he informado de esto a la policía. Ahora vendrán representantes de las autoridades, parpadeó ante su estupefacta conversación como testigo, agarró a Harina de la mano y la arrastró hasta la salida, ya está oscuro ahora te llevaré mi casa y luego volveré después de llamar a la policía, no creo que ahora tu marido venga aquí con... Revisando la casa del doctor, se colaron y el hombre pronto desapareció. Harina comenzó a prender fuego a los demonios, susurró indignada voz interior provocarlo, vengarse la traición debe ser quemada con un hierro duro o una broma malvada de la OMC tal, ves incluso peor harina se puso jeans y un suéter que Pabell le dejó de sus reservas estaba lleno, su cabeza es más alta que ella, por lo que se remangó el dobladillo de sus pantalones anchos para no enredarse en ellos. En el camino, una joven desaliñada con un... un mechón de pelo negro rizado la miraba desde el espejo, con ojos un poco locos, volvió a recordar a Sergéi, burlándose de ella con el apodo de cuervo de ojos grises. Ah, si estuviera vivo ahora, resolvería inmediatamente la situación actual. La casa que Harina alquiló para ella y su marido estaba situada cerca de un monumento local, la Puerta Zatecki, construida en la parte trasera de la ciudad. En el siglo XV, las ventanas del primer piso daban al césped verde. Nunca le gustó colgar cortinas gruesas y densas. Las cortinas de las ventanas fueron una suerte para ella. Ahora en la habitación la luz amarilla apenas calentaba la de una gran lámpara colgante. En medio de la espaciosa habitación las cortinas estaban abiertas. La mujer se acercó de puntillas a la ventana y se pegó a ella. Su supuesta hermana, al parecer un guin, estaba sentada con la nariz apoyada en una silla frente al gran televisor que parpadeaba en el crepúsculo, y luego apareció con dos vasos de un líquido oscuro, algo fuerte. Los nervios están siendo tratados. Harina sonreíste a ti mismo. Ahora les pongo aún más hilos sueltos, de música, al azar en sus caras. Luego fue a un pequeño granero donde desde hacía tiempo había un suministro de carbón para todas las ocasiones. Encontró un pequeño fragmento negro, dibujó círculos negros alrededor de sus ojos, en su cabeza daban vueltas recuerdos de algún cuento de hadas infantil, donde lo principal era. El personaje ahora era una bruja. Quería que se pareciera exactamente a esta siniestra heroína de leyenda. Desde afuera, cualquiera hubiera pensado que luego del golpe en la nuca, no todo estaba en orden en su cabeza, quería ver su reacción, miedo, locura en sus pupilas, creando en movimiento y de la nada una terrible imagen de un cadáver resucitado. Harina volvió a acercarse a la ventana y la llamó con valentía. La lluvia del sol tamborileaba sobre la suave superficie. Fluyendo por la superficie en chorros desiguales, la mujer se llenó de determinación hasta el nivel de obsesión obstinada, golpeó la ventana con el puño y luego Maxim corrió hacia ella, no podía escuchar lo que gritaba, sólo notó que su los ojos se llenaron de horror y luego se desmayó por completo. Habiendo perdido el conocimiento, ya no era posible quedarse aquí. Harina pasó como una sombra a través de la majestuosa Puerta Zatechski y desapareció en un callejón oscuro si alguna vez mi esposo se encuentra frente al juez clandestino Minos en el reino de los muertos controlado por Hades. Que el día le parezca un paraíso, se repitió Harina, volvió a sonreír al recordar el pánico en el rostro de Gid. Pero Minos me llamó a la corte para resistir. Mi tiempo en esta tierra aún no ha expirado. Llegué y ahora observaba con asombro lo que sucedía alrededor de los compañeros de turno, poniendo toda la habitación patas arriba, sintiendo la sábana azul tirada impotente sobre la mesa como si Harina pudiera esconderse entre sus pliegues o volar por la ventana en el palo de la escoba, el grupo que atendió la llamada fue. El anciano teniente coronel dejó claro de todo que un caso tan extraordinario nunca había sucedido en su oficina. Parecía confundido y no podía entender cómo un cuerpo inconsciente podía desaparecer de la morgue todo el tiempo. Estaba pensando dolorosamente en algo. Yo estaba caminando, dando vueltas y vueltas. Te lo diré enseguida, ya no me importa que aquí haya podido pasar un secuestro, un engaño, una broma blasfema de alguien a un laune. Tal incidente es absurdo. Nadie en la ciudad debe conocer el precedente, los documentos de que usted realizó una autopsia y luego lo haremos. Cremación ficticia dentro de un mes se acerca el plazo para mi jubilación. No quiero que se tache el molesto malentendido. El representante de la seguridad pública estaba en estado de SOC y decidió cometer un delito en nombre de la República Checa. Esto fue absurdo. Pero aún así el teniente coronel no bromeaba. Además, inmediatamente hizo la pregunta quien sabe qué pasó esa noche en la morgue de Patón. Honestamente admitió que había advertido al marido de la víctima del accidente, el policía. Sonrió sarcásticamente. Vi a este tipo ayer. Me pareció un joven de Rusia. Algún tipo de mirada nerviosa camina con un tipo resbaladizo. Yo mismo arreglaré todo con él. Algo me dice que estará muy interesado en la noticia de que luego de vencido el plazo prescrito podrá hacerse cargo de su entonces. Para alegría de Pavel, decidió que rápidamente había sacado una conclusión falsa sobre la autopsia. La policía publicó un resumen de que la caída de Harina fue un accidente. Todos los presentes prometieron mantener la boca cerrada. Nadie quería estropear su disco de nada. En la morgue del Hospital Agent Love, se realizó una actuación en el funeral de Marina en el lugar. Cementerio Maxime y Lona desempeñaron perfectamente el papel de parientes inconsolables porque finalmente se encontraron frente a ellos con un futuro brillante y confortable. Y Lona logró convencer al viudo fantasma Ari de este producto de identificación. Él aparentemente se calmó, no mostró nada más. Miedo si prudentemente guardó silencio sobre el hecho de que ahora estaba seguro de que Harina vendría tras él. No era el con quien no podía confundir su cabello negro y sus penetrantes ojos grises. Miró, aburrido de la ruidosa vida social, ella se iba unos días a Praga, donde ella tenía amigos. Él se sentó en las sillas y esperó. La llegada de su difunta esposa el fantasma anormón mente no se hacía esperar. Venía de la misma manera, cabello mojado, cuencas de los ojos aterradoras. Harina le preguntó a Hinn cómo estaba y si ahora era feliz con su amante. Él sólo respondió estúpidamente con un revelador fluye con saliva corriendo por la comisura de su boca. Nadie alrededor entendió que la mente está dejando lentamente su cabeza al lado de Ilona. De alguna manera todavía está concentrado. Bueno, puse excusas, no quería hacer esto a ti Arisa. Ahora no tengo ganas de ir a bares a gran escala, ni siquiera Ilona. Todo esto es aburrido. Quiero dormir todo el tiempo y también esconderse para que nadie lo encontrara cuando su cómplice regresara de la capital checa. Se recuperaría temporalmente, convirtiéndose en un robot mecánico. Haría cualquier cosa que su esposa le dijera. Ella ni siquiera entendió de inmediato que algo estaba pasando a él. Uri, lo llevó al médico después cuando aún en su presencia ya estaba postrado cada vez. Era una vista extraña, hermosa. Y qué hombre más hermoso con la figura de un atleta. Ahora miraba al mundo con una mirada indiferente. Se movía como la estatuilla de un importante titiritero. Revivió sólo cuando una morena brillante apareció en su campo de visión. Trató de iniciar una conversación con ella. Luego la piedra rápidamente se dio la vuelta. Sus ojos se oscurecieron nuevamente a Ilona que Maxine tenía un tipo raro de locura, una manía de persecución centrada en un tema, la muerte de su amada esposa. Ilona y Vita aún no habían anunciado a los demás que eran pareja en sociedad. Todos todavía pensaban que la mujer que vino a apoyar a sus hermanas desconsoladas permaneció a su lado debido a su difícil estado moral con el negocio luego de que el nuevo dueño también entrara en trance. Para tratar con la supuesta hermana del difunto Ilona estaba irritada por todo esto. No entendía nada sobre el negocio comercial en los bares. Cada vez aparecían menos visitantes, el personal poco a poco empezó a buscar otros trabajos para estar al tanto del pulso. Harina lo hacía constantemente, Ilona no sabía ni quería, las cosas no iban de la mejor manera y con los bienes inmuebles que los registros de Harina y Maxine permanecían en Rusia, la máquina burocrática trabajó lentamente con un crujido para apoderarse completamente de los derechos que los sobresigue y fue que Maxine fue reconocido. Discapacitada, y de hecho no era pariente del difunto dueño de toda esta herencia, Harina, que llevaba meses viviendo en Karlovi Bari, a pesar de no ser aún el personaje más cruel, no deseaba tal suerte para su marido infiel. En algunos casos, el Kunitsasgi para una persona en respuesta a su pecado ocurre de manera muy cruel, no conocía los detalles de lo que estaba sucediendo ahora en sus asuntos. Propiedades, dinero, bienes, todo lo que le recordaba al menos un poco a su segundo marido, de alguna manera sabía que quien la dejó en su tiempo, la herencia, Sergei lo entendió. También era susceptible, sus buenas relaciones, para que su entorno no pensara en él al mismo tiempo, no era esclavo de las riquezas materiales, no se postraría ante esto, así como Harina Maxim no sabía que no tiene una pequeña cuenta en uno de los bancos rusos, un centavo para un día lluvioso, solía decir Sergei versus una mujer, siempre debe tener su propio rublo, no se debe conocer una cierta cantidad de algo. Ninguno de tus seres queridos vendrá ni un momento con esta precaución. La ayudaría y resultó que sus reservas no eran enormes y se negó a aceptar ayuda material de Pavel, sino que vivía de su pan de cada día. Fácilmente podría pagarle a su nuevo amigo, un patólogo, para que la visitara de vez en cuando. En una ciudad turística estuvo una vez con ella, aprendí el idioma checo y confirmé mi condición de médico checo. La joven no pudo obtener la acreditación para ejercer la medicina en uno de los Bari y no lo desdeñó. Marido que levantó la mano contra ella desde Rusia. La fugitiva y acogedora Karlovi Bari le parecía un paraíso, recordando su amarga suerte femenina, Harina la recibió cordialmente en sus aposentos, y ella misma, junto a esta bella y silenciosa mujer, ya no se sentía tan sola, pero ambos no tenían prisa por caer en el abismo de un nuevo amor, mientras estaban muy felices con la cercana y cálida amistad ya se verá en que puede evolucionar todo esto. El hombre quedó extrañando por completo su tierra natal en la morgue donde trabajaba lo más hasta. Ahora, no sólo no hubo robo de cuerpos, sino que incluso los cuerpos de los muertos eran casi inexistentes, y si aparecían, no eran checos. Cansado de pisar tierra de pecado antes de finalizar el periodo de prácticas en un país europeo, al doctor Tulaga Anato no le quedaban más de dos meses, sentado en un mullido sillón de una tienda ubicada en una de las céntricas calles del barrio. Resort Karlovi Bari, detrás del cristal de la vitrina de Florov había turistas tambaleándose a ambos lados y él estaba sufriendo, simplemente no podía elegir un par de zapatos cómodos para todos los días, para que pareciera respetable y no le hicieran pruebas de que le dolían los pies. Fortaleza, recientemente regresó de una colonia donde sirvió durante años. Fraude a gran escala en Rusia por tales crímenes, era estrictamente bueno que tuviera un amigo, un socio, un colega de negocios que haría todo lo posible para que Mikael lograra perder todo bajo confiscación y ahora le debía un favor a su amigo. Es sólo una cuestión de honor que no lo haya esperado, eliminaron a un hombre específico que sabía cuáles son los conceptos correctos. Misa ya ha visitado la tumba de Sergi por todas partes de su casa de campo, donde los vecinos le informaron de otra violación, la esposa de Sergi, Harina, murió recientemente. En la República Checa, un accidente, no hay nada bueno o malo en esto, un hombre sufre en checo, no conocía a la novia tonta que se llevó al resort, ella no se distinguía por la inteligencia y la inteligencia. Y ahora ella estaba impotente esperando a la vendedora del consultor, no entiendo lo que él no quiere, enojado porque aún no ha terminado con el tema de los zapatos, Mikael arrastró el cansado ejemplo a su pasión. A la cafetería más cercana. Ahora pedirá una jarra grande de cerveza más fuerte como refrigerio abundante. Él elegirá gulas con pan checo. Un bosque apareció ante sus ojos. Donde él, en cualquier clima, lleva años talando árboles y luego el culo es una bebida comprensible con carne finamente picada, ahogándose en la grupa. Si el cocinero no les hubiera preparado una especie de papilla con lubina, un guiso de calidad. Nadie hubiera podido talar el bosque mañana el trabajo físico es la mejor medicina para corregir las almas perdidas y Mikael todavía era un galgo solitario, un novo grande, fuerte y audaz, el grupo de la zona no podía hacerlo, subyugarlo, así que cumplió condena como ermitaño y se fue a la libertad, el mundo cambió, genial, todavía no entiende para bien o para mal. Para él se volvió inútil tratar con la tierra, las viejas medidas ya no funcionaban, tendría que lidiar con nuevas condiciones y realidades, todavía estaba enojado por no poder estar a su lado en ese momento y Serge murió en tal situación. Una manera absurda. Su capital común para un día lluvioso que estaban guardando juntos ahora no se lo podía dar a su esposa, ya no había más en el mundo, y Harina ni siquiera tuvo más hijos con su pareja. Es amargo como todo. De esta. Gorky y Lona llevaba a Heath viva del brazo mientras caminaban, que ahora simplemente se presentarían nuevamente ante los médicos e inmediatamente regresarían a casa para decirle al hombre la verdad, pero ella no lo hizo. Nada le iba bien, todo se le caía de las manos, incluso en el café que ahora era del marido de Harina, ya no lo veía como su único éxito. Consideraba su inesperado hallazgo en la habitación cerca de la cama de Harina. Estaba interesada, se acercó a la repisa de la pared, agarró la palanca, apretó la portecita, y la esposa de mi loco terminó teniendo chucherías. Su amado, se rió, una mujer satisfecha. Aquí hay un colgante con diamantes y esmeraldas y una pulsera con rubíes y unos pendientes. Enormes con granates de colores de vino y hasta un bolso lleno de cositas. Una vida larga y cómoda, pero aún así ayudarán a deshacerse de Maxic, en lugar de abandonar de alguna manera a un amante a merced del destino cerca de Louni, como si especialmente para este caso, se encontrara una clínica especializada para enfermos mentales en el orilla del río. El territorio es muy acogedor, pero ayer Ilona fue vendida con bastante éxito a un joyero en Praga. Se pagó un colgante con piedras por un año de estancia de Maxime en esta institución médica, una buena cantidad de ella. Misma se lavó las manos, rey equivocado en la baraja, apostó al rey equivocado, ella pensó que había encontrado una opción de triunfo, pero resultó que tu amante perdido durante los últimos días todavía está sentado en el sofá del consultorio del médico con la boca abierta. Un poco más y empezará a babear o volverá a buscar por todas partes a su fantasma Arinocha que desapareció de la mesa en la murga. La paciencia de Ilona ha llegado a su fin, deja que su cómplice diga gracias, ella no lo dejó inmediatamente tan pronto como él comenzó. Todas estas peculiaridades después de que el fragante gulas de carne se ocultara con el olor a asado, Mikhail se animó notablemente ahora que va despacio. Bebe otro vaso de cerveza y luego vuelve a tú. Oveja, así llamaba actualidad que no se podía evitar allá en la zona de deforestación, sufrió heridas en ambas piernas, pero en voz alta, el problema era que ahora no podía caminar por mucho tiempo, sus piernas estaban hinchados, enviaron ondas agudas de dolor agudo a la columna vertebral de esculapio en libertad, sin duda inmediatamente pareció como si acabaran de levantar las manos. Ningún tratamiento farmacológico, las operaciones podrían ayudarle, la lesión encontrada provocó un estrés físico irreversible en las piernas, cuídese, no ignore el tratamiento sanatorio, etc. Mikhail terminó en la legendaria Carlo Vivari después de un viaje con Sarina a una pastelería donde las dos mujeres comieron todos los dulces, el puente logró extender aquí sus omnipresentes tentáculos, pero tuvo suerte de que se abrió la preciosa cuenta con una cajita secreta. En este banco la geografía de los puntos bancarios estaba en su mano, sacó una pequeña cantidad de dinero de la tarjeta, miró en la zapatería, se sintió avergonzada y luego le quitó las zapatillas a Pabel que se soltaron todas y entonces supo que él iba a quejarse y maldecir, pero también quería hacerle un regalo. La tienda local fue un verdadero milagro en cuanto a la variedad y calidad de los zapatos que se ofrecían dentro de una habitación elegante con muchos estantes. Solo en el rincón más alejado lo notó. Una rubia diferente y un hombre enojado diciéndole algo al vendedor en su idioma, fue más claro para su asistente, el comprador enojado ocasionalmente salpicó sus explicaciones con obscenidades selectas. De repente, Harina sintió tal espíritu afín en esta persona de habla rusa que involuntariamente se conmovió. En su dirección, lo que siguió parecía un fotograma de una película llena de acción, Dios mío Arinka, eres tú, estás muerto Miska en silencio no me llames la atención soy yo, que no soy un fantasma, vivo y sano para quien Mikael se volvió aburrido, le arrojó las llaves de la habitación, con un poco de desdén, agregó diviértete mientras estoy solo ahora voy a poner una buena cantidad en tu tarjeta, ve de compras, ¿tenías pensado visitar el spa, tratamientos en el mundial? Mundial, no te niegues, me encontré con un viejo amigo, la conversación va a ser larga y seria, así que no te aburras, estaré allí pronto Harina. Finalmente ayudó a Mikael a elegir los zapatos adecuados, explicando a los asesores de la tienda a qué tareas se enfrentaban en checo, que ella ya conocía un poco. Entonces ella y un viejo amigo fueron a un café apartado donde todos le dijeron cómo ir. Lo que han vivido durante los últimos años enfureció a una amiga de su primer marido, pero la mujer amablemente lo detuvo. Esta historia ya está llegando a su conclusión lógica ya que se me da por muerto a consecuencia de un accidente. Decide más tarde cómo puedo resucitar sin trucos geniales, no me vengaré. Maxim, sólo quiero descansar y recuperarme por completo y luego tal vez él vaya a Rusia conmigo. Mi nuevo amigo Pavel Michael sonrió hay una nueva vida y un nuevo amor por delante. Rinuska podrás no volver a negarte una copa del mundo. La mitad de nuestra capital, Seryoga, es tuya, no necesito la de nadie más. El tiempo dirá que Misa y Pavel aún no han tenido esa importante conversación que marcará todas las ies en el caso de un cadáver resucitado. Y no nos molestamos en revolver en detalle el caso del intento de asesinato. Las personas involucradas en la noticia eran divertidas. Maxim vivía pacíficamente en una clínica cerca de la UNE y el tratamiento era a su favor. Ya no se comunicaba con el fantasma de harina. Dormía tranquilamente por las noches. Pasaba mucho tiempo al aire libre. Prim se quedó sin cerca para sorpresa de lo personal. No recordaba a Ilona después de su partida nunca fue fácil. Encontraron ni rastros de Ilona, la astuta. No perdieron mucho tiempo en vano. No perdieron mucho tiempo en el montón. No. Ofendieron gravemente al tiburón del amor. No le susurraban a su nueva amante qué clase de cosa era ella. Un encantador experimentado es un amigo del mal. Vive en una pierna con traición con falsedad y fraude de cada admirador mientras soplaba el viento. El viejo amigo de Sergei, Rini, no informó sobre sus investigaciones y acciones sólo claramente para que su resurrección de entre los muertos no resucitara. Cualquier pregunta pareció un error en los documentos y protocolos el Servicio de Seguridad Pública. Checo nunca sucede. Lo principal es que las Fuerzas Armadas descubrieron y devolvieron él. Estatus quo a su lugar. Pavel y Harina vendieron el negocio de cerveza en la República Checa devuelto a Rusia a esa ciudad. Donde vivía antes de la emigración comercial, tuvieron una charla sincera en el césped después de que no se reconoció el accidente con el cadáver desaparecido y la policía olió mal olor para que nadie supiera nada antes de regresar a su tierra natal pasa y harina. Discutieron un posible futuro juntos. Los brotes de su amor surgieron sobre la base de una amistad fuerte y confiada, con la esperanza de una semilla de vida, Harina habló con el hombre honestamente. Yo ya tenía dos maridos, pasa, y... Ambos tenían no quiero regalarme la luz de tu hijo por varios motivos. Soy una mujer normal, quiero una familia completa. ¿Qué puedo decir de esto? Siempre he envidiado a mis amigos que, en cuanto a edad, ahora tienen nietos en camino. Con años, creo que todavía estoy a tiempo de convertirme en un padre tan imponente y bondadoso. Pero recuerda, hay que apurar a los niños, ojalá fueran dos, tu reto ha sido aceptado, mi fiel amigo. Respondí anunciándote mi nuevo proyecto empresarial, voy a crear una red de panaderías que se especializarán sólo en bollería dulce, el olor de tus delicias después de despertar en la morgue era. Para mí, un símbolo de descubrimientos libertad de vida desde cero que familias felices vengan a nuestra cafetería o panadería a degustar postres y estar juntas cuando se sientan bien y tú y yo construiremos nuestra felicidad sobre la felicidad de otras personas. Algo me dice que esto ser mejor y más rentable que la cerveza cierro a tu con gratitud. Ella me trajo a ti harina miró fijamente a los ojos de Pavel. No había acero gris en ellos se dio sus ojos y los ojos color caramelo de Maxim Pavel. Estaban tranquilos, confiados en sí mismos, probablemente ahora con todo mí. Desventuras al final Arisa pensó en él con ternura, el pasado eran pasos, ahora por delante sólo hay una plataforma nivelada de confianza en el futuro en él y en ella misma.